El presidente Enrique Peña Nieto destacó que para lograr la transformación del país, mucho se debe al apoyo de los ingenieros civiles, quienes son, dijo, los grandes constructores en la transformación del país. En pocas palabras, la ingeniería civil ha estado en el corazón de los logros que se propuso alcanzar el Pacto por México. Este pacto que logramos las principales fuerzas políticas del país, no pensando en los intereses de cada partido, sino realmente fijándonos una agenda transformadora, repito, que sentara nuevas bases para el desarrollo nacional y que la materialización de esta agenda han tenido una participación bien importante los ingenieros civiles de México. Al inaugurar el XXIX Congreso de Ingeniería Civil, Planeación Ética e Innovación para un desarrollo equitativo, el jefe del Ejecutivo indicó que el gobierno solo no habría podido avanzar. En el desarrollo de infraestructura, el gobierno ya no puede ir solo. Se requiere de un gran esfuerzo nacional en el que la iniciativa privada es central en su participación. La participación del sector privado permite ampliar los recursos disponibles, incentiva la innovación y el uso de tecnologías de vanguardia y diversifica el riesgo que representan estas grandes inversiones. Junto con la iniciativa privada hemos desarrollado proyectos de ingeniería civil que trascenderán este sexenio y que beneficiarán a muchas generaciones de mexicanos. El primer mandatario recordó que desde el inicio de su gobierno dejó en claro que no venían a administrar, venían a transformar. A final de esta administración habremos construido 5.500 kilómetros de nuevas autopistas y carreteras que es equivalente a la distancia entre la Ciudad de México y Alaska. Esto es lo que se habrá construido a lo largo de estos seis años que concluye justamente en 2018. Habremos duplicado la capacidad de nuestros puertos al pasar de 260 a más de 500 a 520 millones de toneladas y mover esta cantidad de carga equivale a desplazar alrededor de 50 contenedores por minuto. El tren interurbano México-Toluca y el tren ligero de Guadalajara transportarán a 84 millones de pasajeros al año, el equivalente a dos terceras partes de nuestra población. Se han comprometido y están por comprometerse prácticamente 200 mil millones de dólares en inversiones solamente en el sector energético, en materia de hidrocarburos y en materia de electricidad, en materia de generación de energías limpias. 200 mil millones de dólares es lo que se ha comprometido como inversión de parte del sector privado. Ello permitirá perforar 30 nuevos pozos marinos e incrementar en 10% la capacidad de generación eléctrica en los próximos tres años. El presidente de la República recordó que hoy México es una de las principales economías en el mundo. Si hoy somos la decimoquinta economía del mundo y uno de los principales destinos para la inversión extranjera, es gracias a nuestra capacidad para construir más y mejores carreteras, puertos marítimos y aéreos y una más moderna red de telecomunicaciones. Si hoy tenemos una economía más productiva y generadora de empleos, que nos permite cerrar brechas sociales y regionales, es gracias a la construcción de más y mejores escuelas y hospitales, del desarrollo de vivienda sustentable y de una mejor conectividad urbana. Durante el acto, el presidente Peña Nieto hizo entrega del Premio Nacional de Ingeniería Civil 2017 al ingeniero Andrés Moreno y Fernández. Septiembre de 2017 nos recordó que aún hay zonas vulnerables, específicamente en las regiones más pobres del país, donde la infraestructura es más frágil. Por eso pido que los trabajos que lleva a cabo el Colegio de Ingenieros contribuyan a atender este enorme reto que compartimos como nación. Con información de Araceli Rivera, Notimex.